Que soy un derrotado Que voy por este mundo Causando sentimientos Al que me voy a vivir Que lloro por tu ausencia Que sufro por tus besos Eso es lo que me han dicho Que cuentas de mí Que vivo en la cantina Que duermo donde quiera Total que soy un paria Que pronto va a morir Y yo que soy el mismo Que se arrulló en tus brazos Recibo las noticias Y no sé qué decir Porque siempre la mujer Cuando deja de querer Nos desprecia y nos maldice Y si no supo aguantar Y si tuvo que llorar ¿Por qué diablos no lo dice? Total que no reniego De todos tus insultos Lo que dijo el poeta Lo que dijo el poeta Te voy a repetir Hay aves que cruzan Hay aves que cruzan el pantano Y no se manchan Y tú sabes mujer Que mi plumaje es de besos Porque siempre la mujer Cuando deja de querer Nos desprecia y nos maldice Y si no supo aguantar Y si tuvo que llorar ¿Por qué diablos no lo dice? Total que no reniego De todos tus insultos Lo que dijo el poeta Te voy a repetir Hay aves que cruzan el pantano Y no se manchan Y tú sabes mujer Que mi plumaje es de besos O no lo dice No se manchan Que mi plumaje es de besos